Bueno, la mujer, la que agrede y que se puede ver en el video, fue a presentar su denuncia en la municipalidad local. Pero fíjense lo que le pasa, cuando fue a anunciar a la funcionaria de la municipalidad, estacionó sobre la franja peatonal, lo que generó que otro agente de tránsito vaya y le ponga un cepo. Increíble. Después de haber tenido el altercado con la agente de tránsito, fue a denunciar y se encuentra con que su vehículo tenía un cepo que le puso otro agente de tránsito. Parecería una represalia por parte de los agentes de tránsito, pero en este video se ve claramente que ella está cometiendo una infracción más. Está estacionada sobre la franja peatonal, incluso se ve a chicos saliendo de un colegio que tienen que esquivar el vehículo porque ella está estacionada por donde ellos tienen que caminar.